Hoy ya no puedo ver la luz del sol No siento miedo ni dolor Soy una nueva dimensión de ti Ven, ven y duerme junto a ti No sé siquiera recordar ni hablar No necesito nada más Dándome tu amor Me has enseñado tu verdad Ya no existe más Que yo quisiera recordar Soy una nueva dimensión de ti Ven, ven y duerme junto a mí Solo necesito poder respirar Para amarte Necesito poder respirar Para amarte Solo el aire me puede ayudar No sé siquiera recordar Ni hablar No necesito nada más Solo necesito poder respirar Para amarte Necesito poder respirar Para amarte Solo el aire me puede ayudar Hoy ya no puedo ver la luz La luz del sol No siento miedo ni dolor